Navarra En tu alma vibra el símbolo español Navarra Arrebato de guitarra Canto dentro de mi corazón Navarra Hembra cálida y bravía Navarra Maja estanca tienes tú Mujer con el don aire de la fiesta bella En ti puso tu noche su mejor estrella Navarra El revuelo de un capote Dibuja Pinturero del altar Milagro de oro se da sangre y sol En tu alma vibra el símbolo español Navarra Arrebato de guitarra Canto dentro de mi corazón